Partido de infarto, al final habéis muerto ahí, ahogados en la orilla, 2-3. Yo quisiera preguntarte que me hicieras una valoración del partido, tu gol y cómo has visto al Vélez en esta derrota. Bueno, la verdad que yo he visto hoy un Vélez distinto al de la semana pasada. Las cosas que nos ha dicho el Mixte durante la semana, cómo quería que trabajásemos, cómo quería que salgamos al partido, creo que lo hemos hecho a la perfección. Lástima que los errores que estamos teniendo, no sé si llaman los errores o fallos, nos están costando bastantes goles, pero bueno, me quedo con la actitud del equipo. Creo que el equipo ha trabajado bien y como tú has dicho, hemos muerto ahí en la orilla, pero bueno, a seguir trabajando y los resultados vendrán. Llevamos una semana casi lleno con un entrenador que se ha ido. Carlos, antes que lo tenéis de entrenador, ahora vienen dos partidos, el día en el festivo de Vuelta Orbega y también con el equipazo, que es el balo. ¿Esto cómo lo vive la plantilla o cómo lo vives tú o cómo lo vivís los compañeros? Bueno, la verdad que como tú dices, sí que es verdad que es un poco la situación un poco de loco. Y nada, en el vestuario hemos hablado que esta situación la tenemos que llevar al margen, que es una situación que sí que sabemos que es una situación complicada, pero que nosotros nos tenemos que centrar en trabajar, en seguir entrenando, en seguir preparándonos, porque como tú bien has dicho, cada semana viene un partido diferente y tenemos que estar preparados para salir a competir. Ahora ha llegado un nuevo entrenador, como se ha empezado a dar delante en el centro, ¿crees que Carlos le puede dar oportunidades de extremo? Bueno, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, es una cosa que no me pilla de nuevo. Yo he jugado tanto delantero, tanto extremo como media punta y es una cosa que donde el entrenador me quiera poner, pues ahí tengo que estar al máximo nivel y rendir a tope. Yo siempre he jugado de extremo, pero no me importa en ningún momento jugar tanto delantero como media punta, en donde me ponga, rendir al máximo y competir al máximo. Yo te voy a poner un CV y tú ves que si ya estás aquí ahora, pero mañana puedes estar allí, que es como el amor. El amor es como el amor ahora, el gran mes, y el ritmo se desanamora y eso. ¿Está oyendo ofertas? ¿Hay equipos a la fecha de pato? ¿Eso te afecta a ti o eso lo lleva, como yo pienso, por los representantes, los clubes? ¿O afecta o no afecta? Bueno, sí, es verdad que si tú te metes en el tema te puede afectar. Yo en mi caso esa decisión la tengo, porque yo tengo un representante, la tengo en manos de él. Yo le digo a él que él me maneje el tema, porque para eso lo tengo, y yo no meterme en nada. Entonces, para yo poder estar concentrado y centrado en entrenar toda la semana, en competir cada domingo, y lo mejor es que esa situación la lleven ellos, lo hablen ellos y si llegan a un acuerdo o no llegan a un acuerdo, pues ya me lo transmitirán a mí. Pero yo lo que quiero es mantenerme concentrado al Vélez, que es el equipo que ahora mismo estoy. Y rumores sí que es verdad que hay, pero bueno, yo solamente me mantengo al margen y ya se verá. Pues claro, a pesar de los cantos de Sirena, a seguir en el Vélez, a seguir trabajando en el Vélez, y a esperar que vienen dos partidos importantes, con dos equipos, bueno, pues uno menos importante y otro muy importante, y a seguir trabajando la plantilla con el nuevo entrenador. Pues sí, la verdad que no nos queda otra. Trabajar, 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 los resultados vendrán, porque el equipo hoy ha mostrado una actitud bastante competitiva y yo creo que con esta actitud creo que los resultados llegarán. Pues nada, muchísimas gracias. Nada a ti. Venga.